Las autoridades iniciaron con las investigaciones para determinar responsables del atentado registrado en zona donde hay presencia de dos grupos armados ilegales. Sobre uno de estos recaen las sospechas de haber cometido el crimen. Bueno, estamos nosotros verificando en qué pudo haberse presentado ante esta situación, pero como lo manifesté, son zonas donde delinquen estas dos estructuras delincuenciales, donde tienen muchos informantes sobre la jurisdicción. En medio de labores de inteligencia, las autoridades tendrían en su poder algunas interceptaciones telefónicas que demostrarían la relación de estas disidencias con el violento hecho. Además, indagan cómo se filtró la información sobre el desplazamiento judicial, diligencia que estaba aplazada desde hacía dos meses por temas de seguridad. Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 20 millones de pesos por la información que conlleve a la judicialización y captura de los responsables.